Aunque no lo diga, aunque no lo diga Aunque no lo diga, a cada momento Aunque a veces pienses, que te son infiel Saca de tu mente, esos pensamientos Voy a demostrar que te quiero mujer Te quiero mi amor, y no voy a negarlo Porque eres en mi vida, la razón de vivir Pero mi amor, estás pura y transparente Como agua de la fuente, quien me da la razón Te quiero mi amor Te quiero, si no estás aquí, yo no estoy feliz Te quiero mi amor, aunque no lo diga Debes creerme, siempre estás en mi mente Te quiero mi amor, te quiero Nadie como yo, nadie como yo, te podrá querer Te quiero mi amor, no dudes por favor Te habla mi corazón, te quiero mi amor, te quiero Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo, te podrá querer Aunque no lo diga, aunque no lo diga Aunque no lo diga, te sigo queriendo Ten este ritmo, aunque no lo diga, aunque no lo diga, te sigo queriendo Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo, te podrá querer Aunque no lo diga, te sigo queriendo Te sigo, te sigo adorando, te sigo queriendo Aunque no lo diga, te sigo queriendo No estás aquí, y no estoy feliz No estoy mintiendo Aunque no lo diga, yo sigo adorándote Pienso y me doy cuenta, sé que te extraño mujer Aunque no lo diga, yo sigo adorándote Aunque no lo diga, sigo amándote Que no lo diga, yo sigo amándote Te sigo queriendo, te sigo queriendo Ay, te sigo adorando Aunque no lo diga, yo sigo amándote Que tengo que hacer, si te quiero mujer Música Música Gracias por ver el video.